Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos. Buenas noches a todos. Se viene el ecuaboli aquí a través de W. Cuaboli y tu canal. Pues, bachalar a la arranca del partido. Fusil frente al niño. Partido pactado para disfrutarlo aquí en la zona Sport, en el retiro. El niño acompañado por Lucero y Jordan. Mientras tanto, Fusil junto a Yaguana y Chalá. Recuerden que el partido es solo coloque y 500 dólares en apuesta y se quedó el niño al bate. Primeros instantes del partido. Primeras emociones. Primeros movimientos. Y como nunca, el bate lo tiene Chalá. Corto, Lucero. Alza Jordan. Todavía poco frío para llegar a esa pelota de parte de Fusil. 0-0 el marcador. 0-0 el marcador. Ahora. Alza Chalá. Jordan. Ahora le toca a Lucero alzar. Corta. Puesta. Eduardo Ramírez San Niño al bate. Ahora Fusil. Corta Jordan. Alzó Lucero desde ahí. Alza, alza. Empuja. Corta. Chalá. Esperó en medio. La pasó. La pasó. La pasó. Sí que la pasó. Pelota. Viera cruza. Ahora. Hacia atrás. Pero dice que se juegue. Por encima de... Fusil. 2-0 el marcador. Ya. El bate lo tiene el Niño. Chaguana. Chalá. Jordan. Otra vez. Fusil. Salsa la pelota. El centro. Bien puesta. Nada que hacer. Ahora lo tiene precisamente. Yaguana al bate. Nadie le quita el bate. Chalá. Oiga amarillo. Chalá. Apoyando a la selección. Ah, no. Es el del Barcelona. Viene el Niño. Juegue. Dice. Juegue. Juegue. Pelota. Estaba lista. Para colocar. Pero. Le sacó la mano. Fusil. Recibe. Lucero. Nadie lo acompaña. Pelota. Apuesta. Chalá. Chalatina el bate. Corte. Ahora Jordan. Cruza la pelota al Niño. Y la pone. Todavía el marcador señala. Dos para el Niño. Cero para Fusil. Primeras opciones del partido. Lo vives y lo disfrutas a través de doble ecuaboli tu canal. El canal del ecuaboli. Bachelá. Desde ahí llorra. El centro. En el cuerpo de fusil pero. No la saca todavía. Todavía sigue frío. Dos por cero. Partido de 500 dólares en apuesta en general. Por supuesto 2 metros 80 a la altura de la red. Y la. Y el canal del ecuaboli. De doble ecuaboli tu canal. Fusil. Lo tiene. Para el bate. Jordan. Lucero. Yaguan. Sí. La pasa. Corta. Pasó. Nuevamente para jugarse. Va. Mala. Sí señor. Mala. Un punto. Ya lo tiene. Fusil. Uno. Dos. Buen bate. Ahora Lucero. Salta. 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 La paró. La paró. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. El árbitro vio otro tipo de jugada. Pero es el árbitro. Y él tiene que pararla. Sí. Vamos. 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 Fusil. Lo ubica Jordan. Lucero. Solo pasa. Solo pasa. Dos manos. Yaguana. Ahora chala. Para el punto. Para el punto. Para el punto. No. Solo tendrá que pasarla. Una más. Por encima y puesta. Se empató esto. Dos por dos el marcador. La gente siguiendo. Uy. Se fue. Se fue la pelota. Mala. Dos por dos. Ya se empató esto. Ya la gente por lo menos está tranquila. Dos por dos. Desde Zona Sport en el retiro. Disfrutamos de este partido en DW Coahuila. Tutu Canal. Lucero. Buena, buena, buena. El bate. El niño. Yaguana. Echala. Si la tiraba al centro sin empujar o sin alzarra la pelota era buena. Cuatro. Ya tiene el niño. Cuatro. Dos. Dos errores puntuales permiten de que ya tenga dos puntos más el niño. Bien. Tócalale. Le dice Jordan. Pelota para parar. Pero el árbitro no dice nada. Bola resbalada y el árbitro no la vio. O la dejo pasar que es más fácil. Jalsa Lucero. Ya tiene seis. El niño. Dos fusil. Empuja. Esa sí para poderla poner en el centro. Dos seis. Esta es la señal de DW Coahuila desde la cancha de... Son es por en el retiro. Es Jordan. Lucero. Centro largo. No. Juega, dice el árbitro. ¡Vamos, vamos, vamos! Ojo. Yaguana. Fusil. Alzada. Cuesta. ¿Qué? Empezó la presión a los errores también, que literalmente se equivocó. El árbitro hace ratito. Dos siete el marcador jugando. Un gran partido acá. Solo coloque DW Coahuila y tu canal. El canal del Equaboli. Ahora, alza el niño. Pelota, descabeza y la pone. El niño lo bate. Marco. Solo pasa. Alza Jordan. Pelota para que ahora fusil... ...la ponga. Todavía no hay una coordinación correcta entre los muchachos. Entre fusil, entre Chalá y Yaguana. ¡Vamos! 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 Al centro, cortita, pero regala su poste. Campo. Hay pelota para el niño. Al bate. Fusil. Se adelanta. Bien, Jordan. Pasa. Nomás pasa. Pasa. La pelota pasada. Dos manos. Recibe. Arriba. Chalá. Otra vez. Al centro. Puesta. 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 Fusil. Tiene el bate. Bien, Jordan. Desde ahí, con raqueta. No vale. Muy bien. Se reanuda el juego. 7-2. Luego de una discusión. Realmente cosas que pasaron. En equivocación. Pero bueno. Seguimos. Trata pasa. Partido dice. Ocho para el niño. Dos. Para fusil. Fusil. Arriba. Pasa. Solo pasa. Oye. Fusil. Fusil. Jordan. Lucero. Con raqueta. Pasa adelante. Doble. Doble. No se juega. No se juega. Jordan. Jordan. Lucero alza. Nadie. El centro. Muy bien. Desde ahí. Chala. Empuja. Jordan. Ahora el niño. Viene. Viene. 4-8 ya. Bien, pelota Casi de bate Punto ya, 5-8 Se cambian de puesto Bate, fusil, 5-8 el marcador Mala pelota 6-8 el marcador, Jordan Elza Lucero Centro largo, bien, tapando Puesta la pelota, 7-8 el marcador Por ese sector está el pingüino Y todas las fanaticadas Ya saben, si escuchan algún Algún grito Es el pingüino Jordan Salá Que buena Al cuerpo, 8-8 Jordan Jordan Pasaron la pelota Se empató esto, 8-8 Fusil Ahora se levanta Mala Mala pelota Fusil, la botón, 9-8 el marcador Ahora se elzó Alza Salta, le dicen al niño Salta al niño Salta al niño Puesta Dos puntos ya el niño arriba Alza La pelota Chalá Hacia adelante Lucero Empuja Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Ay, te estoy diciendo que me vaya Equivocaciones Un punto más para el niño Ahora nuevamente Levantándose En los pies del niño Y la pelota cae Fusil Fusil Jordan Lucero Bomba y puesta Yaguana Yaguana Cogiendo el bate Jordan Para cerrar el 15 Un punto más Y no se juega más Oh, sí Yaguana sacando Jordan Pasa, 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 pasa Arriba Eleva la pelota Y puesta Jordan lo recibe Lucero Se alzó esa pelota Chalá Empuja, empuja, empuja Empuja Empuesta Fusil Tiene nueve ya Nuevamente Para sacar el cambio Se alzó Atrás Jordan Fusil Hazla valer Le dicen Hazla valer Buena Tiene ya Diez Fusil Aquí estamos Con el público Público El tiende Aquí estamos Con el tiende De fusil Públicamente Armándole un partido Al Al Señor Públicamente A Pingüino Para que vea Nomás Para que vea En vivo A ver si así Reconoce la calidad Se ve el juego Diez Dio Diez Dio Y Llega Chalá La pelota Diez Dio Diez Dio Y Mucho más cerca Para llegar Al dos El niño Pero Hay que dársela Dura hasta el final Once Doce Bien Fusil Recibiendo ahora puesta la pelota no la saca Lucero juegue buen bate, Jordan recibe ahora Lucero debajo de la red no, 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 para atrás 10-11 parco Tenorio se eleva, fusil, fusil, fusil una sacada a ver, otra vez por encima y puesta 10-11 el androide así se hace llamar fusil pero vamos ese cambio para convertir el punto se le está haciendo difícil al niño porque al otro lado está fusil que se eleva y que la pone Lucero Jordan Lucero bien pasó cerzó ahora ya una alzada más para ganar el 15 Fuera la pelota impuesta Va Fusil Buscando el bate Alza Lucero Se alza esa pelota Borrados, alborrados, alborrados Alborrados Cuidado, mala, mala, mala Mala, 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 mala Mala Va puesto Esto, este empate Uy, se quedó Se jugarán 5 puntos más Y el cambio Lo tiene El niño Cambio Primer 15 2.80 a la altura de la red Sin 500 dólares en apuesta Ahora Lucero Bien Jordan Lucero sacando bien Desde ahí otra vez Fusil Doble, doble No vale Y doble Churra Y Lucero Salta, salta Atrás Se la saca Otra vez Buena pelota del niño Se quedó Churra Churra Lucero Ahora Yaguana Pelota arriba Juegue, juegue Dice, juegue Puesta Va Lucero El bate Buena De ahí Chala Juega Juega Dice Con presencia Yaguana 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 Hasta el público Se contagia Ya tiene Uno Alza El niño Está por el centro Buena pelota del niño Dos Lucero otra vez Chala Puesta Fusil Cero Dos Otra vez El niño Adelante Dos Cero Ahora Si le pasó Chala Tres Ya Está jugando Cinco Puntos Tres Cero Fusil Chala Puesta Está Fusil En el bate Bien Bien el niño Bien el niño Cuesta la pelota Uno Tres Jordan Tu cero Estamos en el primer quince De una larga De cinco puntos Tres Tres Puntos Adelante El niño Tres Uno De W Cuabolitis De la cancha De Sona Sport En el retiro Acá jugando Varios partidos De élite Y hoy Solo coloque Fusil Chala Bien Jordan Al solucero Salta 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 Bien, sacalo Buena pelota 1-3 Jordan Girocero al alza Se quedó el niño en el centro 2-3 2-3 ¿Juega o no está el 5? 3-3 3-3 Bueno, se empató 3-3 Se jugará hasta el 5-5 5-5 0-0 Yaguana Alza Chalá Va la pelota Ahora viene Lucero para el centro Otra vez, Lucil Lucero Jordan Salta, 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 pásala Pásala, 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 pásala Duro, duro, duro Pasó 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 Seleva, seleva, seleva Yaguana Larga, larga, duro, pues Eso es Puesta la pelota Fusil Solo Sport en el retiro Nos invita a disfrutar de este partido Fusil Solo coloque frente Al niño Mala pelota Mala pelota Viene el fusil Otra vez, Chalá Lucero, recibe Yaguana Mala pelota De fusil No puede coger ventaja Todavía Fusil Alza El centro Desde ahí Lucero Cortita Al centro Tampoco Jordan Cero, cero Llegó Las cámaras Están apuntándolo A Chalá Dale Dice Juega Tú cero Ahora Jordan No, en el medio Nadie Tapando Cero, cero El marcador Alza Corta Llega bien Llega bien Juega 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 Ahí está Si ves esa agarraza que tú haces no te paren Juega 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 Cero, cero Cero, cero Juega Se juega cinco puntos Y al bate Chalá Mala Chalá ¿Qué pasó? Chalá Cero por cero El marcador Va El niño Quien gana el quince Se lleva una gran parte del partido Cero por cero el marcador Son es por un retiro Acá está DW Equaboli El canal del Ecuador Le llevo estadísticas Otra vez mala Cero, cero Cero, cero Cogela, cógela Desde ahí Solo pasa Corte Está Yagüana Corta Al punto Yagüana Chalá Le piden a Chalá Que nuevamente bate Donde batió anteriormente Pero no Va a batir en la cancha Allá Es la revancha De la revancha De la revancha Bueno, cero Se levanta fusil Y ahí Por encima Los grandes exponentes De la Equaboli Acá en TW Equaboli El canal De la Equaboli Sí, buena Sí, buena Se levanta Fusil Jorda Crucero que alza Ay, hijo de madre Cero, cero La larga Segundo Que se está jugando Sí, pelota Que la alza Chalá Va fusil Vamos a ir Matiéndola Ahora, ahora Yagüana Aprovechala Quiere que se abra el marcador Pero es difícil Dos colocadores Que defienden Y defienden Su cambio Cero, cero Todavía se juega El primer quince Cortita El tercer Chalá 2-0 2-0 Bueno, bueno, Marco Bueno Lucero Ahora, Jordan Para el punto Para el punto Para el punto No Dale 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 Pues está Fusil Jordan Viene El niño Viene El niño Simple y sencillo Fusil Por encima Hola, el niño Bien Chalá Bien Chalá Uno Y el bate Lo tiene el niño Yagüana Chalá Perota para colocar Chalá Yagüana Ya el niño Empató el marcador Uno por uno Yagüana De W De W Cabolí Desde Zonas Por en El retiro Chalá Yagüana Chalá Centro largo Jordan Jordan Recibe Hay que sacarla Hay que sacarla Yagüana Yagüana Uno Uno Ahora al Chalá Fusil Fusil Frente al niño Para el niño Uno Uno Buena Se alza Para que venga el punto Para que venga el punto El punto El punto No Que tapan bien la pelota Ahora si Buen bate Jordan Que lucero Ahora Para el dos Para el dos Para el dos No Uno Uno Al marcador De que este primer quince En el canal De la Ecuador Y Bien lucero Llegando a la pelota El Salsoy Y al dos 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 Para el niño Uno Para Fusil Bien Está buscando el cambio Marcó Jordan Lucero Sí Pero la pelota Otra vez Se metió Yagüana La pelota Que la tenía Echala En la mano Tres Tres Uno Fusil Lucero Dos Tres Sí señores El marcador El marcador El fusil Abajo Tres Dos Y el bate Lo tiene el niño El fusil Arriba Nuevamente Lucero Al sándwich El niño En las manos En las manos De fusil Bien Ahora Fusil Dos Tres Ahora Lucero Alzando Y el niño Coloque Centro Largo Todos Se corren Para atrás No salió La jugada Primer Quince Todavía Con alargues Alargues Se jugará Hasta el cinco Tres Dos Corta Y queda Alza Y que Pasa Por el Costado Lucero Buen marco De público Acá En la zona Sport En el Retiro Se disfruta De este partido El niño Fusil Fusil Chalalza Jordan Para coloque El niño Arriba Está Bien Fusil Alza Chalalza Pelota Al centro Los cambios Lo está sacando En esa zona Fusil No defiende El punto El punto Para empatar El partido En estos Alargues Alargues Y Alargues Lucero Chalalza 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 ¿Qué le pasó a las manos a Yaguana? Se le resbalaron las manos. ¿Qué le pasó a las manos a Yaguana? ¿Qué le pasó a las manos a Yaguana? ¿Qué le pasó a las manos a Yaguana? ¿Qué le pasó a Yaguana? a disfrutar de este partido todavía el primer 15 esto no se lo gana todavía mira Jordan 4-2 un punto más y no no se juega más 2-4 se juega ya se había para el niño concluido vamos al 3 al 3 todo bien se alzó, se alzó esa pelota bueno siguen las discusiones pero bueno, vamos a ver cortito 4-2 el compromiso punto para fusil va fusil Jordan crucero 4-4 marcador muy bien se terminó el partido 15 no terminaron ni el 15 todavía el primer 15 por acá mucha polémica se abrió el niño de W ecuaboli desde la zona sport en el retiro pasen bien chau felicidades